La noticia que anda circulando en redes sociales Tuvo que ser perseguida por el equipo del programa hoy que intentaban platicar con ella No me he puesto absolutamente nada, yo soy una persona que hace muchísimo ejercicio, si tengo un doctor de belleza, agregó también, obviamente yo no quería hablar de este tema porque me aburre, me aburre tanto chisme, tanta mentira No nada más a mí, hay personajes a los que se le han inventado muchos chismes, puntualizó Al sentirse un poco más en confianza, empezó a dialogar de una manera más cordial, hasta el momento en que él subió a un elevador, explicando que su silueta se la debe al ejercicio y un gran régimen alimenticio La también cantante señaló que no se explica porque se ha querido manchar su imagen de esa manera con este tipo de rumores y publicó a través de Instagram un pensamiento con el que pretende responder a sus agresores ¿Tú qué piensas? Cuéntanos en nuestras redes sociales